Yo seré el viento que va Navegaré por tu oscuridad Tu rocío de sofrío que me quemará Yo seré tormento y amor Tú la marea que arrastra a los dos Yo y tú, tú y yo No digas que no No digas que no No digas que no Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré amado Pación privada Adorado enemigo Huracán, huracán abadido Me perderé en un momento Contigo Yo seré un hombre por ti Renunciaré a ser lo que fui Yo y tú, tú y yo Sin misterio Sin misterio Sin misterio Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré amante Pasión privada Adorado enemigo Huracán, huracán abadido Me perderé en un momento Contigo Por siempre Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe Seré Seré el amante Que muere rendido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante Seré tu amante bandido Seré tu amante bandido Bandido Seré el amante En un oasis Prohibido 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 Por amor Por amor Concebido Me perderé en un momento Contigo 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 Por siempre Seré tu héroe de amor 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 deliverá si te héroe de amor